Estamos en la plaza Ay chicos, el mar está hermoso Roma estuvo a punto de dormirse Vamos por ahí Me despertó porque vos te pones nerviosa No sé si es un buen día para hacer videos A ellos les chupan huevo porque uno está tomando helado, el otro está manejando ¿Por qué Ami está así? ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Soy Ami Y ella es mi hija Roma Somos mamá e hija youtubers Bienvenidos una vez más a nuestro canal de YouTube A un nuevo video, un nuevo día En el día de hoy, porque estuve haciendo una encuesta en Instagram Y estuve preguntando qué les gustaría ver en mi canal Y la verdad es que puse challenge o vlogs Y la verdad es que se recoparon con los vlogs Así que dije, estoy de vacaciones Estoy de vacaciones Estamos en la plaza, nos vinimos a la costa argentina Y qué mejor que mostrar un día con nosotras Así que estamos acá en la pileta, en un complejo hermoso Que les voy a dejar por acá en Instagram para que lo vayan a ver Porque de verdad es muy, pero muy lindo Miren qué vino Acá es la pileta de afuera Por allá hay una galería con sala de juegos Muy lindo Así que acompáñennos Al revés No, al revés Está ahí y está acá Bueno gente, nos estamos yendo a la playa Y Roma No se quiere cambiar Vamos Vamos Dale, vamos Vamos a cambiarnos Te tengo que cambiar el pañal No Ana se está cambiando Ana y Simón se están cambiando Venimos de vacaciones con mi hermano y mi cuñada Y Roma tiene adoración por mi cuñada Anita No puede estar sin ella Se levanta y lo que no va pronto es ¿Vamos a cambiarme para la playa o no? Hola Anita Estoy grabando un vlog para mi canal de YouTube ¿Todo bien? Simon Soy más flaquera Él es mi hermano Simón Él es Simón Él es Simón Él es Simón Vámonos para la playa Ya lo conocen Anita también porque apareció en uno de mis videos Ay amor, no te presente Ay re Ahí está Me cago a pedo Bueno, dale Vamos a la playa Vámonos para la playa A ver cómo te pones los vlogs Dale Muy bien Bueno, nos estamos yendo a la playa Roma, tenemos gente de la peta Roma, pones a la peta Roma, ¿puede ser que en algún momento del día no tomes teta por un rato? Chau teta, me voy a la playa a jugar Muy bien Acá esa también Escondela Chau teta, chau teta Bueno gente, finalmente llegamos Miren que lindo, estamos en Pinamar Agarramos un gazebo con unos almohadones Miren que lindo, vamos a almorzar acá Acá ya estamos con Roma, acá ya estamos con Roma Ferro Le trajimos los chiches, le pusimos protector solar y le pusimos su mallita ¡Qué lindo, mi bebé! ¡Qué lindo, mi bebé! Tenemos al papá de Roma Tenemos al papá de Roma Ponele Arreglate, amor ¿Qué? ¿Qué? Hola Bueno, vamos a jugar Ponele arena acá Con la palita Ay, muy bien Toma ya está llena de arena en la cara Ya está toda pegoteada Miren esto Y tiene protector así que está, a mí la necesita, a mí la necesita Ella está muy en la suya, le encantará a las rayas así que Después le seguimos contando y mostrando nuestro día Paran Ahí está No ¿Estás complicada con la izquierda? Ahí está Uy, casi no Nos vamos al mar ¡Ay, boludo! ¡Quema! ¡Ay, quema! ¡No, no! ¡Re quema, chicos! ¡No, no, no! ¡Ay, Dios! No, yo no tuve mejor idea que traer estas No, no, no No, no O sea, son más cancheras que otras Tendría que haber puesto las crocs para arruinarlas de bonitima No esas Entonces muerta, qué sencilla Vamos a buscar caracoles Chicos, me di cuenta que no hay caracoles acá para juntar Porque están muy escondidos Porque en otras playas que fuimos Había un montón en la orilla Sinceramente Creí que iba a haber Y lo haga Espero que me estén escuchando con el ruido del mar ¿Qué? Apoya el pie Apoya el pie Ahí está Muy bien No es la primera vez que viene al mar Roma Ya habíamos venido anteriormente El verano pasado cuando ella tenía 7 meses Pero le daba miedo Recién ahora se está animando Viene ahora y le encanta Ah chicos, el mar está hermoso Bueno, nos tiramos todos al mar Y por acá hay una diva Que la tienen como Tipo Susana Jiménez No, no, no Tomando limonada Está ahí, ahí está Ay, por favor Abanicale, abanicale Ah, ahí está Hace dura que me tiene acá con la cuchara Descubrimos una nueva teta Nos acaba de dejar Roma Abandono No, abandono Miren lo que está haciendo Llegó a otro camastro Miren No, no, no Está tuya, ¿verdad? Sí, el protocolo de lío Chicos, desinfecten todo Por la duda Chinchin Y Roma, ¿y Dios? Con la cuchara Con la cuchara Con la cuchara Con la cuchara Muy bien Chinchin, amor Muy bien Chinchin Por nuestro casamiento Por nuestro casamiento, amor De un bello A todo lado Todo por el mar Siempre me preguntan Cómo hago Para tomar alcohol Dando la teta A veces no tienen alcohol Y a veces Le ponen muy, muy, muy Muy poquito Y muy moderadamente Esto tiene muy, muy, muy Poquitito Mamá Bueno Ay, qué rico Saluda a tus suscriptores Muy bien Gente, me olvidé que estaba haciendo un video para YouTube Y todo lo demás que hicimos en la playa Me olvidé de grabarlo Nada ¿Por qué no mostrás la foto de culo que subiste mía? Si quieren ir a ver la foto que subí a mi Instagram Del culo del lío Vayan a verla Eh... Les voy a dejar acá Bronceado el culo Sí, el culo blanco Almorzamos Ahí en el parador Roma se durmió en la... Una cuchita en la playa La acosté ahí en los camastros Esperamos a que Roma se despierte Y ahora ya estamos volviendo Y bueno, sigue tomando su teta Y ahora nos vamos a cambiar Porque esta noche vamos a salir a comer Nada Sigan acompañándonos Prometo que no me olvidaré de seguir grabando Ay, Dios mío, qué placer Bueno Ya nos bañamos Paz bien acabamos de salir del agua Así que no voy a filmar de acá para abajo Ya nos bañamos Vamos a salir a cenar Nos vamos a cambiar Estamos como relajando un poco después de la playa Ahora les voy a mostrar las compras que hice ayer Tenemos un tiempo como para descansar Así que de paso De paso les voy a mostrar las compras ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te pasa a vos? ¿Qué te pasa a vos, calabaza? Bueno, les voy a mostrar la compra que hice Fui a un showroom que tiene varias marcas Que se llama The Vanguardia acá en Pinamar Que está zarpado Me compré este chaleco porque ahora se vienen Ahora se viene la tendencia de los chalecos Si tienen sus mamás cuando eran chicas Sus abuelas Agarrenlos, chicas, porque valen oro Le compré un buzo a Lío Se lo regalé porque me gustó el color Así tipo uber size Que también Este, olvídate Se lo voy a re robar Gracias, Anita Me trajo dos empanadas ¿Qué? ¿Dónde está? Ay, no, bueno, la voy a tapar porque está en bolitas No, 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 no ¿Qué haces ahí? Los chicos acá ¿Qué haces ahí? No, 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 no ¿Qué haces ahí? O sea, fue a la habitación de Anita Esperarla a mirar los dibujitos Bueno, me compré esta campera de cuero Blanca divina Me encantó Esta me la regaló Lío Porque me había encantado Es una negra Re canchera Que tiene esto con las mangas Y esta me la compré yo ayer Porque campera de cuero negra La última ya se me había roto Y necesitaba como renovar Y la campera de cuero, chicas No sé si blanca Yo de caprichosa nomás Pero negra No te puede faltar En tu armario Que alguien con todo Le compré a Roma Esta marca la vi Y me encantó Porque es súper accesible Me parecieron muy buenos los precios Por la calidad de la ropa Le compré este saquito Que me volvió loca Miren qué divino que es Y el color Me encanta Este es un conjunto De pantaloncito Con la remerita Pero me re gustó Cuando lo vi me enamoré Y este pantaloncito Que es tipo jogging Pero me gusta Porque esto Lo puedes usar Y combinar Como para la tarde O para la noche Bueno pasamos por Hams Es una marca Que tiene Estas carteras divinas Que son tipo de goma Así que yo las uso Un montón para la playa Perdona el quilombo Llevé ropa a lavar Viste cuando te vas De vacaciones a la costa Es como Así es El quilombo Elegí estas Que son tipo botitas de lluvia Pero me parecen Súper canchera Porque no solo son de lluvia Sino que yo Acá En la costa Cuando hace frío Las uso bastante Porque con jean Que dan re cancheras Con jogging Con short No me gusta Comprarme ropa Que sé que La voy a usar Solo una vez Entonces trato De buscarle la vuelta Para que la pueda usar En varias ocasiones Muy pocas veces Digo bueno Compro este vestido Y lo uso Solo una vez Muy real Me tiene que gustar demasiado Tiene que ser un evento Muy importante Tipo mi casamiento Oh Ah gente Por si no saben Me caso Eigo me propuso Casamiento Como unas 6 veces Creo Pero esta última Fue de verdad Me lo propuso El día de los cenobros El 14 de febrero Es un video Así que si lo quieren ir a ver Acá se los voy a dejar Está en su canal Creo que se llama Sorpresa para AVI Una cosa así Bueno A Roma Le elegí estas Blanquitas Son tipo del Material de Crocs Pero esta es una marca nueva Acá en Argentina Que es muy buena Se llama Hams Y me re gustó Porque esto Ponele en la playa Es bárbaro Porque la sacudís Y listo No se ensucia Porque son tipo Como de goma Una gomitadura Bueno Ya estamos listos Miren 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 Que bella Miren Que bella A ver el conjuntito A ver Ay Que linda Pero no te la saques No te la saques ¿Por qué te sacaste Los papés? No Ay no Ay no Se quiere poner las Crocs Se sacó la Guillermina Porque se quiere poner las Crocs ¿Por qué te vas a poner las Crocs? Encima no van así No En el otro pie En el otro pie Ay no Chicos Es ricrota No puede ser Que use siempre El Crocs A mi no salió Estamos las dos de estreno El chaleco Y el conjunto De Roma Que yo Bueno Vamos a ver Vamos a ver A donde vamos Bueno Llegamos Vamos a comer A un lugar De sushi Vamos a comer sushi Estamos en Pinamar Llegamos Roma estaba Que no daba más Necesitaba bajarse Del auto Ay no sé si me están viendo Ay amor Y esa facha ¿Dónde la sacaste? A ver amor Desfilame acá Bueno No te da amor Se recopaba Perdón Perdón Salir a comer con Roma Indica Chiches A ella le encanta Pepa Así que tiene una Pepa acá Mostrá la otra Pepa Ahí Y otra Pepa soy yo Y tengo más chiches Acá dentro de la cartilla Llegamos finalmente A comer Miren este risotto negro Con langostinos de fábrica Está increíble Por ahí un wok Con salmón Hola Roma Hola Roma Ay no Me duele hija Me duele Me duele No sé si es un buen día Para hacer videos Porque Roma No me duele amor Me duele Pam, pam, pam No puedo No, perdón Eso sí Esta es mi realidad Me senté en la mesa Y la verdad es que Estuve todo el rato Desde que llegamos Con Roma Paseando de aquí Para allá afuera Porque no puede estar Sentada en una mesa Así que me la paseé con ella Dejé el celular ahí Después comí rápido Porque se quiere volver a levantar Así que no tuve tiempo De grabar Acá nos estamos volviendo Está muy cansado Hicimos muchas cosas Y la verdad es que Estamos todos muy cansados Está intensa Me van a tener que disculpar Pero esta Es la realidad De mi maternidad Nos subimos a la camioneta Roma estuvo A punto De dormirse Y estos dos No tuvieron mejor idea Que bajarse del auto Así Vamos para el lado Y se despertó La mía anda mal ¿A quién le echas la culpa? Se despertó Porque vos te pones nerviosa Y a todos nos le pasa Domingo te le pasa vos La leche sale más agria No, no, no No piensan en mí En mi tranquilidad En que tengo nada Son 1 menos 20 de la noche Estas cienadas Se bajaron todos Y ya tomaron el aviso Tipo cancha Tipo cancha Loco Tipo cancha Ustedes si no hubieran bajado Y hubiéramos dado Una vuelta más Si hubiera dormido ¿Qué pasa? A ellos les chupan huevos Porque uno está tomando helado El otro está manejando ¿No? ¿Por qué Ami está así? Pues estamos todos tomando helado Menos ella No, mentira Mentira Yo también tengo ganas de tener Mi rato tranquilo Vos tenés ganas de tomar helado Yo no tengo ganas de tomar helado Si quieres tomar helado Me tomo Me voy a todo con el helado Y le agarro la menos pausa No, la menos pausa Estoy cansada Quiero que Roma se duerma Quiero tener un rato para mí Mucho video Chao Oficial Chao video Roma se durmió Así que Bajamos La acuesto Y ahí ya estoy más tranquila Bueno gente Básicamente Esto ha sido todo por hoy Este es nuestro día Estoy cansada Ya la acosté a Roma Le cambié el pañal Le puse un pijama más cómodo Ahora me voy a sacar el maquillaje Me voy a poner el pijama Y a comer algún postre tal vez Ya me amé Porque estoy cansada Porque fue un día Que hicimos muchas cosas Capaz que no está todo grabado Pero hicimos mucho Y bueno Nada Mandarle un beso A todas las mamás Que están también del otro lado Y decirles que Fuerza Que todo pasa Que a veces se nos va la paciencia Y viene esa culpa Que nos mata Porque somos muy culposas Y decirles que nada Son momentos Que por ahí Uno se agota fácilmente Y es normal Es normal Sentirse así Porque no es fácil La maternidad Pero bueno También hay que saber eso Que nosotras Todos lo podemos Porque somos Fuertes y empoderadas Les mando un beso Espero que les haya gustado Mucho este video Que se suscriban al canal Que me sigan En las redes sociales Y bueno Los amo ¿Qué decirles? Leo sus comentarios acá abajo Gracias por estar ahí Y por acompañarnos En este día